¿Qué es la acción nacional? ¿Qué es la acción nacional? De poder y deber valorar qué es lo que conviene a Mazatlán, qué es lo que le conviene a nuestro puerto para poder garantizar un verdadero desarrollo y eso será mi trabajo. Yo seguiré trabajando en lo que es la propuesta de proyectos por Mazatlán, una convocatoria que va más allá de un proyecto partidista donde convoco a todos y a todas para que se integre en el proyecto de gobernar el buen Mazatlán que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!